Pues sí, amigos, vamos con un capítulo más de la manipulación por parte de los medios y del juego sucio con Vinicius en relación a lo que pasó ayer en el Bernabéu. ¿Qué tal, bienvenidos madristas? ¿Cómo estáis? Por desgracia, es que hay que ampliarlo, porque lo que contábamos en el último vídeo de la manipulación de las imágenes, de la ocultación de otras, es que tiene otro capítulo más y lo vamos a repasar enseguida, no sin antes comentar lo que yo creo que es una gran noticia y es la renovación de Kroos, todavía no oficial, pero cuando lo dice, porque aquí, obviamente, pues mira, sabemos de qué palo va Fraudicho o Blaugrano, pero, pero, y precisamente por eso, es un tío que se entera de cositas y que ha contado hoy lo de lo de la renovación de Kroos, que está muy cerca de producirse, vamos, que está ya para la firma. Lo mismo se ha dicho en marca, a rebufo de lo de Romano y aquí lo ha afirmado creo que José Félix Díaz, asegurando que no está hecho, pero que está muy cerca. O sea, en fin, bueno, pues esto parece más que evidente, porque además sería, es que sería una insensatez que alguien con el nivel futbolístico que está demostrando Kroos este año se retirase del fútbol, porque ya dijo que el Madrid era, era su último, iba a ser su último club, que se iba a retirar en el Real Madrid. Ha optado por la aventura de Alemania, de la selección Alemania en esta Eurocopa, precisamente en su país, lo cual pues igual nos despistó ahí un poco, porque pensábamos que a lo mejor iba a ser como ponerle un broche de oro a su final y tal, y un poco la guinda y no sé qué, que podía también tener sentido por ahí, pero claro, es que la historia con Kroos, con el hecho de que se pueda ir en cualquier momento, se pueda retirar en cualquier momento, es porque él ya lo dijo en su día, que se iba a retirar antes de lo que un futbolista, pues en lo que nos están acostumbrando ahora las grandes estrellas que tratan de aguantar hasta, pues eso, más allá de los 35, 36 y tal, pues que él iba a ser antes, entonces como se va acercando a esa edad, pues pensábamos que en cualquier momento pega la espantada, y también por el hecho de que el Real Madrid, mayores de 30 años, cuando termina sus contratos, no renueva por más de un año, y en eso va con los Nacho, Modric, Kroos, etcétera, ¿no? Por eso siempre tenemos el susto en el cuerpo, pero que si hay una temporada en la que pensemos que es imposible que este hombre se vaya ahora, a pesar de que el bueno de Tony, el bueno de Antonio es un futbolista que no es, que se sale un poquito de la media, que no está cortado por el mismo patrón, que es diferente y que puede tomar decisiones diferentes, pero vamos, yo creo que tras el anuncio de hoy, esa al parecer muy buena sintonía de la que él también habló hace unas semanas, pues bueno, nos asegura prácticamente desde ya a un Tony Kroos hasta el verano de 2025, y ahí ya veremos, porque si sigue la cosa por los mismos derroteros, pues todo el mundo le pedirá que se quede, y sobre todo con lo que viene, o sea, con Hendrik, con Mbappé, con el equipo más consolidado, con los refuerzos que van a venir también, veremos si en el lateral con Alfonso Davies, etcétera, el plantillón que ya tenemos, de hecho, y que vamos a tener mejor todavía, quizá la posición de Tony Kroos sea la que si este señor decide irse, la que peor repuesto tenga, y más ahora, que habría que buscar algo deprisa y corriendo, por lo menos de esta manera también le da al Real Madrid, un tiempo para, pues para planificar, porque claro, sustituir a Tony Kroos va a ser prácticamente imposible, pero, yo apunto a un nombre, que es el de Florian Birch, y yo creo, o como se diga, creo que lo he dicho mal, ¿no? Birch, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así, que está ahora mismo a las órdenes de Xavi Alonso, y que espero que en un futuro siga las órdenes de Xavi Alonso, pero no en el Leverkusen, sino en el Real Madrid. Yo creo que es el, sin ser futbolista igual que Tony Kroos, ni mucho menos, mira, fue el que el otro día recibió el pase de Tony para hacer ese golazo contra Francia, pero sería un gran fichaje de cara al futuro cuando nos deje huerfanitos el bueno de Antonio. Bueno, vamos ya con esas imágenes. Esto lo retuiteé yo ayer cuando, ni siquiera con el vídeo, según lo veía en el partido, me parecía que esta jugada en la que Fabián, lo vais a ver enseguida, le hace esto a un futbolista de Brasil, dije, coño, esto no es por lo que han pedido la tarjeta roja a Vinicius, llevamos prácticamente un mes, ¿no? Del partido contra el, ¿contra quién fue? Contra el Celta, contra el Leipzig, ¿eh? Pedían roja por este tipo de empujones que pasan en todos los partidos, ¿no? Oye, ¿habéis escuchado a alguien decir que esto es roja? Oye, clamar por que le expulsen a Fabián, obviamente estamos hablando de España, ¿no? Pero es que ni siquiera se ha comentado, más allá de, y digo, estamos hablando de España, porque no van a llegar ahora los periodistas a decir, nos deberían haber expulsado a un futbolista. Eso se puede llegar a entender. Está mal hecho, pero se puede llegar a entender. Pero si no lo ves en cuentas madridistas, en Twitter, en redes sociales, esto no lo ves. O sea, no se pone en oposición con lo que hizo Vinicius porque no interesa, porque eso rompería el relato y la narrativa de que Vinicius es un broncas, ¿no? Fijaos aquí este tuit de tiempo de juego, y esto sí que es absolutamente lamentable, ¿no? Aquí no hay que escuchar nada. Este es un post de hoy, por la mañana. Vinicius empuja a la port y este le vacila en Twitter. Ayer quería bailar, o sea, se hacen eco del famoso retweet de la port, ¿no? Y ojo, con lo que añaden aquí. El brasileño aseguró entre lágrimas en la rueda de prensa previa al partido que él solo quería jugar al fútbol. No me digáis que esto no está hecho con una hijoputez dirigida. Y bueno, y para confirmarnos en qué están, para confirmarnos en qué están. O sea, no me vale de nada, me vale de algo, porque lo pusimos en un vídeo anterior y, desde luego, creo que también hay que decirlo. Que el director de tiempo de juego, Paco González, venga a decir lo que dijo sobre Vinicius ayer, que está muy bien dicho, que es lo de cómo le decimos nosotros a una persona de raza negra cómo se tiene que sentir, cómo tiene que sentir su preocupación o su tristeza porque está siendo objeto de acoso racista, ¿no? Y una serie de cosas que hemos dicho también en este canal y que dicen las personas con un poquito de sensibilidad y con dos dedos de frente. Y Paco yo creo que está en eso. Pero claro, insisto, tú puedes decir eso, pero no tener en tu programa a gente como Dani Senabre que retuitea memes racistas contra Vinicius o que Mónica Marchante, por ejemplo, que dice, aunque esta está más en el partidazo, pero bueno, también conecta con tiempo de juego de vez en cuando. Bueno, que dice que nunca había visto una victimización tal de un futbolista en la historia y tal, el mismo día que Vinicius se pone a llorar en una rueda de prensa. Pero aquí vamos con más. ¿Cómo consentir que este tuit siga estando, que no lo hayan borrado todavía? ¿Cómo consentir esto? Y esto, a pesar de que Paco no lleve la cuenta de tiempo de juego en Twitter, digo yo que estará enterado. O digo yo que podrá decir, borren esto porque aquí estamos dirigiendo la mirada hacia donde no puede ser. ¿Por qué? No porque no tenga que haber libertad de expresión y el tipo que ha escrito esto, que será un becario de tiempo de juego, no sé si esto tendrá una revisión o un filtro, lo haya escrito y ponga lo que le dé la gana. Es que esto está dirigido. Es que esa segunda frase de, ojo eh, que el brasileño decía esto, pero mira cómo intenta jugar al fútbol, cómo le pega el empujón. Porque si tú entras aquí, si entras en la noticia, aquí no se ve nada de por qué Vinicius va por detrás. Este es el vídeo. Pero no se ve nada de, como contábamos en uno de los vídeos anteriores, de por qué Vinicius va por detrás a la porta a decirle, oye, ¿qué estás haciendo con mi compañero al que Laporte le había pegado un golpe con el brazo? Por eso Vinicius iba, o sea, no cuentan aquí el contexto. Que tú dices, oye, que es que a lo mejor no lo cuentan aquí en la noticia, pero resulta que sí lo han dicho hoy en tiempo de juego en la cuenta de Twitter. Bajas, 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 en ningún lado, 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 en ningún lado. Es decir, están manipulando. Es decir, están haciendo un juego sucio con Vinicius. Es acojonante. Pero es que tampoco se hacen eco de estas imágenes. Esto solo ha aparecido, este es Miguel Cuesta, fue compañero mío en la, en la sexta. Mira, solo han aparecido en cuentas madridistas y en, vamos, y muy pocos periodistas se han hecho eco de esto. Esta es la imagen de Vinicius luego yendo a hablar con Morata para calmar un poquito ahí las aguas y, y bueno, y conversarlo, los gestos de Vinicius. Mira, los gestos de Vinicius son de conciliación. Habla con Morata, le agarra la cabeza, bien, mucho mejor, vale. Se habla, bueno, todos están allí porque creen que se van a pegar, pero no hay nada de eso. Obviamente, Vinicius, lo que quiere es ir a templar gaitas, ¿no? Bien, esto no ha salido, en ningún lado ha salido esto. En ningún lado. No me digáis que no está esa responsabilidad en los medios de tratar de, primero, contarlo todo, obviamente, pero, sobre todo, de tratar de tranquilizar a la gente, o sea, de parar esta escalada de odio hacia Vinicius. El que es odiador es odiador, pero tratar un poco de, o sea, contribuir a, enseñándolo todo, enseñar también la parte humana de Vinicius. Pero es que no han hecho esto, ni tampoco se hicieron eco como debían haberlo hecho de la declaración de Vinicius en el juzgado cuando dijo que no era todo Mestalla lo que los que le habían insultado de forma racista, sino una parte y no todo Mestalla, como aseguró el Valencia, como ya dijo Superdeporte. Los medios, como este, ¿eh? Tiempo de juego, que lo dirían, pero lo dicen y a otra cosa. O sea, no le dan la importancia que le tienen que dar para, antes del partido contra el Valencia, el último, calmar las aguas y decir, oigan, que es que Vinicius dijo esto realmente, no lo que dice el Valencia que dijo, lo que dice Superdeporte, que es mentira, ¿no? Entonces, ni aquello, ni esto, ni nada, joder. Es que es increíble. Bueno, y lo último, y esto tiene que ver ya con Morata. Fijaos, ¿eh? O sea, fijaos cómo de esta manera, con este juego sucio y manipulando, siguen en ese relato de Vinicius es un broncas hasta en su partido, y no enseñan otras imágenes. Pero con tal de salvar a Morata y con tal de meterse con el Bernabéu por lo de ayer, claro, hay cosas que no se pueden ocultar. En el Metropolitano también pitaron a Morata, y no solo eso, sino que le dijeron que malo eres, que malo eres, y en la cartuja también. Pero con esto ya me he quedado muerto. O sea, con esto ya del larguero de anoche, de Antón Meana, me he quedado alucinado. Atención a las excusas que ponen para demostrar que es que lo del Metropolitano fue otra cosa. Vais a flipar. Que le han pitado a Morata porque le tienen manía, que a Morata le pitaron en Sevilla por una cosa futbolística, y pedían a Gerard Moreno, y eso era por fútbol, porque pensaban que estaba mejor Gerard Moreno que Morata. Y que Luis Enrique ponía a Morata estando mejor el delantero del Villarreal que ganaba la Europa League. Hoy han pitado aquí a Morata porque es Moratita, Alvarito el que salió de aquí. Es que es una cosa fea, es una pitada cruel. Estoy de acuerdo con esa diferenciación que hace Antón. Yo también. Por cierto, ese partido en el que pitan en el Metropolitano a Morata, ¿cuándo es? Porque entre el 20... España-Portugal, en la previa de la Eurocopa. De la Eurocopa del 21. Pero es que en ese momento no jugaba en el Atlético de Madrid y Morata. Te estoy diciendo. Pero entonces no había un problema de clubes. No, pero no. Le pitaban porque fueron madridistas al campo. Había madridistas. Fueron muchos, claro. Ese partido fueron muchos madridistas, sí. No es acojonante. Antón Medana y el otro, el Axel Torres este. El de la Nottingham Forest. ¿Vale? En fin, es que de verdad, qué gentuza, tío. Qué gentuza. O sea, que en la cartuja, por fútbol. En el Bernabéu, porque le consideran un hijo de puta y entonces le tienen manía. Y entonces lo quieren acosar y abusar de él. Y entonces por eso lo pitan. Pero en el Metropolitano fue porque fueron muchos madridistas. Cuando todo el mundo sabe, además, que es que en los partidos de la selección en el Bernabéu, no todos los que están ahí son madridistas. Echa otro público absolutamente. Oye, pues nada. Pues tío, siguen con eso. Es que es increíble. Y sí, Morata en aquel junio del 21 ya había vuelto a la Juve. Y luego ya vuelve en el 22 Atlético de Madrid, si no me equivoco. Por aquel entonces no estaba en el Atleti. Pero ya había estado, acordaos. El ficha en enero del 19. O bien, es cedido por la Juve. Y entonces luego vuelve al equipo italiano y tal. Pero que ya había jugado en ese estadio. O sea, que ya habían celebrado sus goles. Pero ¿qué me están contando? ¿Qué me están contando? Pero es que ya es la guinda a tanta manipulación y a tanta venta de relato nocivo, pernicioso. Y juego sucio contra el Real Madrid, contra el Bernabéu y lo que antes vimos contra Vinicius. Aunque aquí no esté Vinicius involucrado en el tema de Morata. La Cartuja por fútbol. El Metropolitano porque ahí ya fueron muchos madridistas. Pero en el Bernabéu, ahí por el odio de los aficionados del Real Madrid a Morata. En fin, que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal. Comentad, compartid y nos vemos en el que sigue. Chao.